San Lorenzo comenzó la semana con trabajos regenerativos y pensando en continuar esta racha positiva que posee desde que asumió Ricardo Caruso Lombardi. Otro soldado se suma a esta lucha y es el uruguayo Carlos Bueno, quien ya se entrena a la par del grupo, recuperado del desgarro en su gemelo izquierdo. Leandro Romagnoli habló en conferencia y como los tiene acostumbrados, respondió de manera clara todas las preguntas que se le hicieron. Habló del nuevo técnico, del hincha del ciclón que apoya siempre y de los conflictos dentro del vestuario. Por lo que noto de Caruso que ve bien el fútbol y sabe elegir, eso también es muy bueno en un entrenador. A la gente le debemos todo, eso somos conscientes. No se puede decir nada de la gente de San Lorenzo, nos acompaña a todos lados, local, visitante, en cancha de boca siendo local. La gente impresionante, por eso le debemos muchísimo siempre que ganamos, otros partidos que tratamos de hacerlo mejor obviamente, es para nosotros y para la gente, eso no cabe ninguna duda. No fue esos penales que voy a decir, uy penalazo, pero entro al área y como que veo que me viene siguiendo atrás, me freno y él como que me agarra un poco. Obviamente que al agarrarme medio y medio, me agarra y me dejo caer. Aparte yo cuando freno voy para el otro lado, es como que cuando ya me para, ya no, no, es como que me dejé caer un poco. Pero bueno, es según, como dicen todos, a criterio del árbitro. No pienso que un jugador salga a la cancha y no quiera responderle primero a un club grande como San Lorenzo y segundo a la gente que siempre nos acompaña. Eso acá no pasa. Seguió un partido con Vélez donde nos sentimos superados en todo momento, es una realidad. Como a veces dije que en Córdoba jugamos mejor que Belgrano, que allí jugamos mejor que Gol Cruz, Vélez no superó y no es por falta de actitud, sino me pasaba a mí que por ahí iba a marcar y me la tocaban y siempre había un jugador de Vélez solo. Entonces se vio una imagen fea, pero no porque el jugador quiera ir para atrás ni nada de esas cosas. No hay jugador de San Lorenzo que quiera ir para atrás. Este plantel siempre va para adelante. Puede jugar bien o mal, pero siempre va para adelante. Además, también entendió a los jugadores de Boca por lo que le sucedió al término del partido ante Tigre, algo que también sufrieron los jugadores del ciclón en Rafaela unas fechas atrás. A veces vos salís de un partido como nos tocó a nosotros en Rafaela y como le tocó a Boca en Tigre y por ahí ese partido lo perdiste y salís amargado, caliente y está uno del equipo rival, un hincha, te está filmando y te está diciendo barbaridades. La realidad marca que no tenés que decir nada, tenés que subir al micro y te tenés que ir, pero hay que estar ahí. Uno lo dice por ahí, escuchaba ayer de algunos periodistas que decían no, pero los jugadores de Boca tienen que subirse al micro y tienen que ir. Tenés que estar ahí. Me tocó, me tocó en lo personal porque nos tocó a nosotros con Rafaela. Pasando en un cordón policial y dos muchachos filmándonos y agrediéndonos es complicado. Y uno caliente con las pulsaciones altas que encima perdés y te dicen barbaridades, como que reaccionás. Eso es obvio. ¡Suscríbete al canal!